El retrasar el momento de ascenso acelerado de la curva epidémica, lo que nos va a llevar es a que aproximadamente el mes de junio sea el mes donde tengamos la mayor cantidad de casos, incluidos los casos que necesitan hospitalización. Esto posiblemente se va a prolongar durante el mes de julio y rumbo al final de julio ya empezaríamos a tener un descenso de la curva epidémica. Yo he dicho en repetidas ocasiones, lo reitero en este momento, que hay que prepararnos para una epidemia larga porque aun cuando luego empiecen durante agosto a descender el número de casos, esto se puede prolongar tranquilamente hasta llegar al mes de octubre.